Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un material de sexto año básico sobre artes visuales, la pintura objetual. En estas diapositivas vamos a conocer cómo es el arte contemporáneo y cómo encontramos diferentes manifestaciones en su representación. Vamos a conocer algún tipo de esculturas, lugares públicos en donde se manifiesta este tipo de arte. Vamos a interpretarlos, vamos a poder crearlos y analizarlos en conjunto. En esta actividad vamos a conocer a algunos artistas como los que te menciono a continuación. Puedes colocar pausa para poder saber más de ellos. Y vamos a preguntarnos los siguientes aspectos relacionados con el arte. Te invito a que lo vayas respondiendo también en tu cuaderno. ¿Qué diferencias podemos destacar entre estas pinturas y las que observamos comúnmente? ¿Qué objetos han sido pegados y no pintados en las obras? ¿Por qué los artistas habrán pegado objetos directamente en las obras? ¿Por qué no estarán tratando de decir estos artistas a través de sus obras? Analiza estas preguntas una vez que veamos las siguientes imágenes. Aquí podemos ver una manifestación artística relacionada con un arte más abstracto. Donde elementos que son tomados al azar con diferentes formas, modelos, técnicas, representan el sentir o el pensamiento de los autores. Trata de identificar qué es lo que trata acá de expresar el autor de esta obra. Acá podemos ver otra intervención, pero ya utilizando elementos de la vida cotidiana. Podemos ver como la parte de atrás de algún elemento que puede ser una mesa, una parte de atrás, por ejemplo, de un colchón, de una ventana. Donde unos pantalones que parecieran viejos, pero que en el fondo representan un sentir y una emoción del artista. Ya aquí podemos entonces deducir que el arte objetual utiliza elementos, objetos de la vida cotidiana y las hace artes a través de diferentes expresiones. Aquí vemos también otro de este autor donde vemos que aparece una especie de cabello, novillo o tipo como de pelusas. Ya que uno podría ver, decir, en realidad esto no me representa nada. Pero analizándolo detenidamente, podemos ver que el autor o autora está escondiendo un mensaje que nos trata de decir algo a través de un objeto. A veces no siempre vamos a coincidir en la misma opinión. Tal vez cada uno va a ver algo diferente. Y esa es la idea del arte. Ver y sentir también lo que a uno le parezca, lo que uno ve a través de sus ojos. Acá vemos otros tipos de arte objetual, donde un autor utilizó un auto, de estos autos de gama de BMW de 1985, donde pintó diferentes partes del auto con diferentes obras de arte. Ya sea con personajes históricos, con diferentes colores. Y recuerda que acá hay una técnica que es del blanco y negro, lo que hace contraste con el mismo auto. Es decir, utiliza un elemento, por ejemplo, un auto lujoso, ya a través de él representa algún tipo de expresión, emoción o idea. Entonces trata de deducir cuál será. Acá también podemos ver otro tipo de objetos a través de artes, donde en una exposición un tipo de barril común y corriente es ocupado como un lienzo, donde las personas puedan recrear algún tipo de lugar, algún tipo de emoción, algún tipo de persona, de personaje ficticio. Y esto también hace que adorne y decore las calles o los lugares de nuestra ciudad. Acá también podemos ver la intervención de algún artista que hizo un tipo de calcetín gigante, pero ocupando elementos artísticos como el fierro, como el color negro, ¿cierto? Donde la escultura se mezcla también con el arte. Y el calcetín, un calcetín roto, que yo no diría que en realidad no sirve para nada, acá queda representado como si fuese una gran obra artística. Acá vemos las bicicletas. Unas bicicletas que uno puede tener en su casa, o que ya no les da uso, aquí en un espacio abierto y público, les colocaron unas luces y la convirtieron en un arte. Recuerden que el arte es todo aquello que visualmente nos atrae, nos hace reflexionar, nos hace pensar, y nos deja un mensaje que está escondido y que debemos deducir muchas veces. Acá también vemos una representación artística de acá, de otro país, en donde vemos que estos alambres enredados podrían simular como un cielo, si un cielo que estuviera como ennegrecido, como triste, ¿cierto? Como que estuviese a punto de llover. Y muchas emociones más se te pueden venir a la mente. ¿Qué piensas tú que representan estos alambres? Acá te dejo también otros ejemplos de objetos típicos que nosotros encontramos en la vida diaria, y que han sido transformados en arte. Es decir, que a través de algo muy cotidiano y simple, podemos transformarlo en un verdadero arte, ya que expresa alguna emoción. Podemos ocupar diferentes técnicas y apoyarnos de diferentes elementos, como la pintura, como la témpera, como los escritos, como alimentos, botones, otros objetos, etc. Es decir, que el arte también nos da libertad para poder crear. Bueno, la siguiente actividad te dejo para que tú puedas realizarla. La vamos a revisar y la veremos el día viernes 2 de octubre, a través de nuestro encuentro virtual. Los estudiantes comentan sobre un tema de interés y que podrían expresar por medio de este arte objetual. Seleccionan uno. Ya elijan, por ejemplo, una temática, elijan un objeto y pueden realizar algún tipo de boceto o de borrador para que puedan llevarlo a cabo. Recoleten los objetos. Traten de utilizar aquellos que tengan a su mano o los que tengan en su casa. Luego, los seleccionan para poder crear una pintura o una intervención artística a través de ellos. Ya pueden colocar diferentes técnicas para hacerlas mucho más llamativas, como las vimos en las imágenes anteriores. Pueden ocupar témperas, lápices pastel, lápiz carboncillo, escrito, plumones, etc. Lo que tú quieras. Puede ser un dibujo, es decir, a través de una hoja blanca, de una cartulina, hoja de bloc, lo que era. O puedes hacerlo a través de una escultura. Es decir, con profundidad, con virtualidad, así que se vea como que se pueda tocar y que se pueda representar. Ya tú vas a tener esas opciones para poder realizar. Puedes consultarme cualquier duda que tengas. Recuerda que lo revisaremos el viernes 2 de octubre. Cualquier cosa, hablamos. Que estén muy bien. Chao.